Yo no compro la gente con plata, el que me quiera querer me quiere por lo que soy y no por lo que le dé, ¿oyó? Yo no compro la gente con plata, el que me quiera querer me quiere por lo que soy y no por lo que le dé, ¿oyó? Yo no compro la gente con plata Yo no compro la gente con plata Que no hay que temer a la subida del dólar ¡Wow! Señor Luis Abinader, no hay que temer a la subida del dólar Yo creo que El presidente como que no piensa a la hora de hablar, porque usted tiene que saber que el dólar, que todo lo que entra a la República Dominicana vía marítima, vía aérea, es con dólares que se paga. Y si los dólares suben, los productos de importación van a subir también. Entonces, yo no sé, los asesores del presidente Luis Abinader, yo no sé quién que se reúne con él en la mañana, que lo ponen a hablar disparate. ¿Por qué? Porque dígame usted, si eso no es un absurdo disparate, usted como presidente decir que no hay nada que el dólar suba. A mí usted se imagina que el dólar se suba al 100%. ¿Cómo va a afectar los productos de primera necesidad? ¿O acaso usted cree que el pueblo dominicano solamente come arroz y habichuela, producto nacional y muchas veces el arroz hay que importarlo y hay que pagarlo con dólares? Imagínese una economía tan débil como esta, que el peso se devalúe cada día y que el presidente diga no es nada que se devalúe el peso y que el dólar suba, al menos que usted tenga un gran negocio con la cotización del dólar. Bueno, todo el que tiene muchos dólares, como usted ha guardado, le sería de un gran negocio. Ganase de la noche a la mañana, ganase 10 puntos. En un millón de dólares. Y si la cosa sigue así, 20, 30 puntos. Para usted no, para usted no hay nada que el dólar suba al señor presidente. Para lo que es algo es para nosotros, el pueblo, que somos que pagamos el alto, el alto costo de la vida en la República Dominicana. Realmente creo que el presidente. Como dicen por ahí, puso un huevo, puso un huevo porque todo el mundo sabe que todo aquí en la República Dominicana se compra con dólar. Dice Dice Manny, Manny, ¿qué pasa con la alcaldía de Esperanza, provincia de Valverde? U, 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 no sé, aún no sé quién es. Bueno, veremos a ver entonces quién es. Dice Hola Manny, yo estoy de acuerdo con usted. Todos los americanos necesitan la del... Claro. Bueno, claro. Ramfi representa... Perdón que cambie el tema, pero estoy leyendo el comentario. Lo que es... Eh... La diáspora de dominicano en el exterior. Quitarle el derecho a Ramfi y quitarle el derecho a toda la diáspora de dominicano en el exterior. Pero, ¿qué pasa? Que no solamente hay malo aquí en la República Dominicana. Tenemos gente mala en la diáspora de dominicano. ¿Sabe qué? Porque si ahora mismo nosotros decimos no vamos a mandar un centavo a la República Dominicana, el dólar no se va a poner a 60 por uno, no se va a poner al mil por uno. Y no hay un gobierno en este país que aguante eso. Y ustedes verán. ¿Cómo arreglan eso de una vez? De igualdad de condiciones, porque los dominicanos ausentes no son ciudadanos de segunda categoría. Pero vuelvo y te digo, como... Como... Como quiera. Ya el... El Dame lo Mío se ha trasladado también a los Estados Unidos donde hay gente que llevan gente de aquí para allá pagándole 100 y 200 dólares, claro, porque sale del erario público dominicano y convocan gente. Y ponen gente, inclusive, hasta firmarle una carta al gobierno haitiano para que vengan rápido a la República Dominicana. Dominicana. Porque no hay conciencia. El dominicano ha perdido la conciencia. Dice por aquí... Dice, Manny, buenas noches. Ese Congreso es capaz de todo mal en contra del... Claro. Pero nosotros somos los que se lo permitimos, hermano. Hermano, tenga la seguridad. Yo soy un hombre de lucha, yo soy un hombre de palabras, yo soy un hombre de valor. Yo no tengo miedo a morirme. No, nací un día y me voy a morir otro. Pero esos diputados y senadores estarán actuando de su manera hasta que nosotros le demos un susto como el que le di yo un día a los senadores allá abajo que le dije si en 30 minutos no bajan aquí a hablar con nosotros, vamos a quemar el Congreso. Y le cogí tiempo. Cuando faltaban 5 minutos tuvieron que bajar 6 bajo lluvia a hablar con nosotros. Lo que pasa es que en este país hay un grupo de charlatanes irresponsables como lo es el diputado Pedro Botello que se vendió, se vendió, cambió la lucha del pueblo dominicano en ese tiempo con el 30% de la AFP no consiguieron ni mierda. ¿Por qué? Porque al dominicano le gusta seguir falsos líderes, falsas banderas. Cuando vieron que Botello agarró y echó para atrás los senadores ahí que hicieron se rieron del pueblo. Si me habían dejado eso a mí en la mano. Yo le tengo las yo, 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 manisolano le doy la seguridad. De que ya eso hace años el dinero del 30% los trabajadores ya se lo habían gozado. Porque su dinero no es el dinero del pueblo. Digo, perdón, no es el dinero del Estado. Es el dinero del trabajador dominicano que se le decontó. Ah, no, pero hicieron de una vez se confabularon un grupo de irresponsables como todo en la vida. Los malos, los vagos, los malos, los vagos. se combinan para hacerle la vida difícil al que está haciendo el trabajo. Eso es normal. Normal. Por eso yo le digo el día que los diputados y senadores sepan que manisolano va para el Congreso de la República Dominicana hay problemas. Hay problemas como aquella vez. Tuvieron que mandarme 5 mil policías hasta con helicóptero porque tenían miedo de que hicieran lo que hicimos tres días antes, una semana antes, que desbaratamos a Pedra la Cámara la Cámara de Diputados. Y a eso íbamos al Senado a prenderle fuego a esa vaina. Ah, pero aquí hay un grupo de gente que venden la lucha y la gente le sigue como borrego y lo engañan y las luchas fracasan. Usted no ve la lucha nacionalista. Hay un grupo de personas aquí que eran nacionalistas y ya no luchan. ¿Por qué? Porque la mayoría están comprando en el Estado Dominicano. Simple y llanamente. Dice por aquí Gracias Kenia Grullón. Dice Lo compartí con todos mis contactos y muchísimas gracias. Dice Cristina la recuperación de nuestra patria con Ramfi Domínguez Trujillo y todos los candidatos del partido de Esperanza Democrática. Claro. Dice María Jiménez Buenas noches Dios lo bendiga Manny dígame en qué está la candidatura del líder Ramfi en qué está se está trabajando. No hay nadie más interesado en que su candidatura sea una realidad que el propio Ramfi Domínguez Trujillo trabajando día y noche. No importa lo difícil que se lo ponga Ramfi será presidente de la República Dominicana a la buena o a la mala. Haremos respetar el derecho de todo el pueblo dominicano no de Ramfi no de todo el pueblo dominicano porque los malos no pueden seguir gobernando la República Dominicana haciendo su propia voluntad. Dice por aquí Manny ¿tú crees que ese dinero existe en otro lugar? Claro que existe claro que existe hay hubo uno que le dieron 100 millones de eso y un grupo de bobos siguiendo al otro cogió su cuarto y se le olvidó la lucha para siempre por eso lo que le gusta al pueblo dominicano al pueblo dominicano le gusta que lo maren le gusta que le hablen mentira ellos son felices muchos son felices vete a hablarle mentira y se quedan calladitos no dicen nada porque por aquí hay muchos en las redes que saben de los nacionalistas que vendieron la lucha y que saben que cobran en el estado pero imagínense ustedes que manisolano cobre en el estado dominicano eso fuera me estuvieran dando cajeta 24-7 todos los días hasta los propios ranfistas dice así es mi hermano bendiciones dice por aquí Rofi Sebrino buenas noches mani a todos hay más malo que bueno si hay más malo que bueno claro hay más malo que bueno y los malos se reúnen todos aunque se maten ellos mismos con su propio veneno pero aquí hay gente un ejemplo que está viendo el abuso que están haciendo con Ranfi Domínguez Trujillo lo quieren degastar para venir a lo último y decirle si toma tú puedes ser candidato porque para mucho porque yo quisiera aquellos que que viven hablando porquería estupideces o no que Ranfi hizo un negocio con el PRM mierda que que maldito negocio del diablo es ese donde todo el mundo tiene su candidato ya un ejemplo listo y el de nosotros tenemos que esperar que no lo apruebe y según según lo que viven mirando para nuestro partido para nuestros seguidores queriéndolo confundir no que Ranfi no va Ranfi va créeme lo que Ranfi va y si no va Ranfi nosotros haremos un trabajo todo para que tú tú todo el pueblo dominicano en las próximas elecciones las municipales las presidenciales y las congresionales todos sean candidatos de Ranfi y domínguez trujillo a ver qué van a hacer a ver qué van a hacer sabe qué van a hacer que inmediatamente van a aprobar un referendo para darle derechos constitucionales a los haitianos en la república dominicana porque son enemigos de la república dominicana dice mi amigo Alfonso M Garvey Manny tremendo ranfista gracias dice Manny me refiero al dinero se lo repartieron hermano no te estoy diciendo vinieron gente después que la lucha estaba ya lista para resolver ese problema se vendieron se vendieron como baratas como lo que está lleno el organigrama político de la república dominicana dice para la calle claro para la calle hay que ir hay que salir a la calle para ver qué hay porque nosotros no vamos a dejar que esta gente mala se salgan con lo suyo perdón miren señores tengo qué es lo que le vamos a poner a todas las alcaldías es amado qué es lo que le vamos a poner a todas las alcaldías es amado hola soy jose pariña del distrito nacional vota en la boleta 32 casilla número 3 este candado lo tenemos en la mano para trancar los ayuntamientos para que ya no nos roben más busca buena representación vota por nosotros en la boleta 32 rápido Miguel Camillo presidente que le vamos a poner a todas las alcaldías es amado lo quiere antifamor y desacreditar todos los que es amado presidente le tienen miedo le tienen miedo le tienen miedo